¡Venga! ¡Achero! ¡Cabachero! ¡Solideros Activos TV! ¡Solideros Activos TV! ¡Cabachero! ¡Cérralo! ¡Cérralo! ¡Cabachero! ¡Cérralo! ¡Solidero con la música! ¡Gracias! ¡Solideros Activos TV! ¡Solideros Activos TV! ¡Solideros! ¡Cabroso! ¡Chamaquito! ¡León, tú, chachampi! ¡Levi! ¡Nego, grego, el cachubi! ¡Ana, tu maldita, en putas, botita! ¡Bocoyo! ¡Ama, yo, gallina, pesco, neguito! ¡Jabito, chupi, cachorrito! ¡Epa! ¡Esta noche llegó a quera, Javi! ¡El huicho! ¡Regalo! ¡La bota de Santa Cruz, bocitos! ¡Cabachero! ¡Sarri! ¡Felicidades! ¡La pequeña Elba! ¡Está cumpliendo sus seis años! ¡Un caballerazo! ¡Cabachero! ¡Máximo cerrado! ¡Uno caballero! 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 ¡Uno caballero Y los filmaciones J Juntos Caballero Báilalo Báilalo Uno caballero Uno caballero Caballero Odisar Porque no somos de nuevo nunca De chomeros de grajales Bajos de la Hidalgo Auténticos y originales Si nos van chomiendo lobo Junio Pichos y galletas Solineros Activos TV Solineros Activos TV Caballero Mi carnal es Pechuguita Adictos plus de los malujas Báilalo Llegó la rueda del sabor La fuerza letal Los vasos manches Rufa Chachachaco El lobo Viturria Papa Cerri Verte en mayo Todas las ruedas del sabor Bien Caballero Caballero Los pasos y nunca se detienen Somos de un barrio Esta noche En las buenas y en las malas Siempre en lo social Hemos sido queridos por muchos odiados Por pocos pero nunca nos hemos rendido Siempre Con la ilusión que nos mantiene Habiéndome con esfuerzo Y de distancia Seguiremos siendo sonideros De Puritito Corazón Organización Morritos 9-6 Conequito Conequito Crucio Camallero Cocoyor Jera Ballina Y motita Santa Cruz Positos La banda Y mi hueva Hueva Esta noche Camallero Camallero La rueda del sabor La fuerza legal Hermosa monche Rufa Chachaco Lobo Miturria Ojo Terry Verte en mayo Todas las ruedas del sabor Sabor Escucha Gracias Salimero Salimos TV Escúchala Baila Caballero Venga Con traviesos Este noche Motoronos Suños Guapa Vimos R Pargas Plus Lena Diabalo Trabajos Pervertidos Quita Fantasía Boca del Lobo Nilo Esta España Borras Escrifo Trabajos De la 24 Borras DSL Batboy Ángeles Ángelito Mookie Guapa Caballero 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 Chabacos desconocidos Máximo Cerdana Y está para El famoso George Organización Chabacos desconocidos Hoy contigo caballero Gracias a todo corazón Caballero Dice amor y paz en la nación Luz y sol cada día